Sentimiento y más sentimiento Ablandante aquellos corazones sufridos Aquí está Gina Cuerva ¿Quién será esa mujer que se cree ser tu dueña? ¿Quién será esa mujer que se cree ser tu dueña? ¿Quién será esa mujer que ocupa mi lugar? Y yo soñaba ser tu dueña, ¿a qué serías para mí? Dime mi amor, ¿en qué fue ayer que sí te di mi cariño? Dime mi amor, ¿en qué fue ayer que sí te di mi cariño? ¡Ay, mira, mira! Te entregué mi fiel amor, mi cariño fue para ti Mira lo que me has hecho, me has pagado con tu traición ¿Cómo quisiera saber en qué te fallé, cariño mío? Si te entregué mi amor sincero A veces, en el amor, se gana, se pierde, se llora, se sufre ¿Quién será esa mujer que se cree ser tu dueña? ¿Quién será esa mujer que se cree ser tu dueña? ¿Quién será esa mujer que ocupa mi lugar? Y yo soñaba ser tu dueña, ¿a qué serías para mí? Dime mi amor, ¿en qué fue ayer que sí te di mi cariño? Dime mi amor, ¿en qué fue ayer que sí te di mi cariño? Te entregué mi fiel amor, mi cariño fue para ti Mira lo que me has hecho, me has pagado con tu traición ¡Aboína, ahora, échale! Cuando te conocí y me enamoré de ti Y ahora que te perdí, ¿quién hay que ser de mí? Cuando te conocí y me enamoré de ti Y ahora que te perdí, ¿quién hay que ser de mí? Ahí están los hermanos Rafael, Chino y Rubén La familia mereces ¡Arriba, Yacucho! Ahora bailar Con China Huerta Y los parrateros de Guari Con bastante humildad Simplemente decimos Que somos el sello de los nuevos Nuevos valores Huascarón Producciones O no, Miguelito Ventura Sal Una cajita, otra cajita Salud, salud Eliseo Ventura Siempre por allá, mucho Así, 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 fuertecita Fuertecita Rico, mami Rico, mami Que rico, papi Claro, así somos Los parrateros de Guari Y las manitos Arriba Donde está mi gente cerveciera Quiero verlos ¡Salud, salud!